... Buenas noches, bienvenidos. Cuánto orgullo provoca a la Argentina este liderazgo que en el plano de la lucha por los derechos humanos tiene en el mundo entero y que se empieza a reconocer en todos los sitios. A partir, por ejemplo, de lo que se ha sabido en estos días, en los cuales una jueza de la Argentina, Servini, descubría a condenado, a procesado, a quienes cometieron crímenes durante el franquismo. Seguramente aparecerán muchos nombres más, pero ya hay cuatro que vienen a dar un cierto alivio, una respuesta positiva, en medio de lo que podríamos llamar una forma de justicia universal, a aquellas víctimas del franquismo. No las de la primera etapa, las de las guerras que siempre se conocieron de los años 30. No, las víctimas del franquismo tardío, del franquismo vinculado a los años 70. Ahí también había crímenes horrendos, que ahora es la justicia argentina la que comienza a develar. Después de la pausa, un programa muy especial sobre la justicia en el mundo, con la que mucho tiene que ver hoy día la Argentina. Esta semana en Argentina por Argentinos, recorremos... Me dirijo a todos para felicitaros las Pascuas y desearos un año 1976 lleno de aventuras y felicidad. El año que finaliza nos ha dejado un sello de tristeza que ha tenido como centro la enfermedad y la pérdida del que fue durante tantos años nuestro Generalísimo. El testamento ofrecido al pueblo español es sin duda un documento histórico que refleja las enormes cualidades humanas y los sentimientos llenos de patriotismo sobre los que quiso asentar toda su actuación al frente de nuestra nación. Tenemos las bases muy firmes que nos legó una generación sacrificada y el esfuerzo titánico de unos españoles ejemplares. Hoy les dedico desde aquí un homenaje de respeto y admiración. La justicia argentina se atreve con el franquismo. La jueza argentina María Servini de Cubría ha pedido a través de Interpol la detención de cuatro altos funcionarios de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por torturas durante el régimen del general Franco. Los crímenes del franquismo no seguirán impunes pero la búsqueda de los responsables no será desde España sino desde Argentina. La detención de cuatro miembros de las fuerzas de seguridad para poder interrogarles por un presunto delito de torturas. Algunas víctimas del franquismo se han concentrado hoy frente al Congreso para solicitar que el Tribunal Penal Internacional también intervenga. Acusados de torturas durante la dictadura pide a la Interpol la extradición argentina para su interrogatorio del ex guardia civil Jesús Muñecas Aguilar, el que fuera escolta de Franco, Celso Galván Abascal, el ex comisario José Ignacio Giralte González y el ex inspector José Antonio González Pacheco alias Billy el Niño. Sospechosos de haber torturado al menos a 13 personas, una causa que las víctimas del franquismo llevaron hace tres años a los tribunales argentinos después de que aquí en España no prosperase la Audiencia Nacional. Ahora la jueza ha decidido dictar estas órdenes de busca y captura haciendo uso del principio de jurisdicción universal por el cual cualquier magistrado puede investigar crímenes contra la humanidad aunque no hayan ocurrido en su jurisdicción. Además el auto de la jueza Servini considera que las pruebas demuestran que no se estaría llevando en España una investigación eficaz de los hechos. ¿Cómo? ¿Qué insinúa? ¿Que en España se han tapado los crímenes de Franco? Eso no se lo permito. Aquí no se ha tapado ningún crimen. De hecho, presumimos de ellos. Por eso construimos esta cruz tan alta, para conmemorarlos. Si nos hubiésemos propuesto taparlos, hubiésemos puesto una plaquita, no un mamotreto que se va a ir de un de lejos. Dejad que os cuente algo, hermanos argentinos. La transición española es como el rey. De lejos parece que está muy bien, pero no la queremos tocar por si se derrumba. Así repercutía en los medios españoles el pedido de captura hecho por la jueza argentina que, aplicando el concepto de justicia universal, decidió investigar y juzgar los crímenes cometidos en España durante la dictadura que la gobernó durante 40 años, el franquismo. Tras esa decisión, la jueza fue aún más allá. Esta semana abrió a los consulados argentinos en todo el mundo para recibir denuncias por los crímenes del franquismo. Y el caso argentino, afortunadamente, nos ha colocado en la vanguardia del mundo porque se ha habilitado la posibilidad de juzgamiento completo, investigar con la estructura judicial sin tribunales especiales. Y quebrar esto habilita a la construcción democrática. Un país no puede tener cimientos sólidos y firmes si no es en base a la justicia. Cuando se hace sobre la base de la impunidad, el país está en algún momento resquebrajándose. Y el ejemplo de España es lo que mejor lo demuestra. España se imaginó a sí misma que hacía una transición desde el franquismo a la democracia. Y en realidad lo que hizo fue continuar al franquismo con una garantía de impunidad de esos crímenes del franquismo. Hoy a España la gobierna el Partido Popular. Para muchos, una continuidad ideológica y programática del franquismo. Resulta interesante ver cómo el pedido de Servini de Cubría despertó una discusión que parecía silenciada. ¿Qué piensan ustedes? ¿Se debe o no se debe investigar? ¿Y se debe condenar? ¿Qué le pasa a la izquierda española? ¿Está obsesionada con el franquismo? Vamos a debatirlo cara a cara entre Fernando Paz y Pablo Iglesias. Ustedes pueden votar, es decir, con qué argumentos están más a favor. Si con el de uno o con el de otro. A ver quién gana este debate. Usted dice que hay más gente de la que creemos, que piensa, lo diremos así claramente, aunque me da un poco de esto, que con franco se vive. No le dé esto. ¿Por qué? Usted no tiene que dar esto. Pues porque tiene principios morales. Usted es una persona que admite todo, ¿no? A ver, yo me refiero que esta frase, con franco vivíamos mejor, no? Pues hay gente, hay gente que lo dice. ¿Provoca? Claro, y vamos a verlo. Y vamos a verlo, don Pedro. Pero vamos a analizarlo. Y hay pedazas, y hay gente que está a favor de la pena. Pero vamos a analizarlo, vamos a analizarlo. Vamos a ver. Vamos a analizarlo. ¿Considera que es un dictador y un asesino? No sé si tiene algo más que decir. A ver, una rápida definición. Dictador y asesino, me quedo con eso. Fernando Paz. Pues se fue el jefe de Estado de España, bajo cuyo mandato se produjo la gran transformación de la historia de España. Somos el segundo país del mundo en fosas comunes, con cuerpos no recuperados. El segundo país del mundo después de Camboya. Si alguien no ve que tenemos una anomalía democrática brutal, que la transición se hizo en falso, y que a las personas de este país que defendieron la legalidad republicana, perdieron la guerra, y han seguido perdiendo la posguerra, y perdieron también en la transición, me parece que tenemos un problema. Yo sé que voy a entrar en el tema de las fosas, sé que precisamente voy a entrar en el tema de las cunetas, esto está ya muy manoseado. No, no está muy manoseado. Muy manoseado. No, 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 son verdades como cuños. Son personas con tiros en la nuca. Personas con tiros en la nuca en las cunetas. Son personas con tiros en la nuca. Yo no era consciente en aquel tiempo de que en España podían existir tantas fosas. Nadie había hecho un diseño con esta cuestión, sino que surgió porque había una fosa en un pueblo, pero había en el pueblo de al lado. Pero había más fosas en la comarca. Pero es que en la provincia también había fosas. Pero es que en el territorio estaba lleno de fosas. Es que España entera está llena de fosas. Decir cuántas fosas más quedan, para mí es imposible. Por lo tanto, no soy capaz de imaginarme cuándo dejaremos de hacer exhumaciones que en cualquier caso siempre se harán si hay familias que lo piden. Si bien la justicia española no da curso a las investigaciones y denuncias de los crímenes, lo que sí permite es la exhumación de las llamadas cunetas, que son ni más ni menos que fosas comunes con miles y miles de cadáveres anónimos. Los familiares o las asociaciones van a presentar la denuncia, el juez dice ah, pero esto es de la guerra civil, ¿no? Bueno, no, esto será lo que usted tendrá que investigar ahora. Ni siquiera vienen a aparecer, ¿no? Y luego otra cuestión que plantea que va más allá de lo individual, ¿no? Y es lo colectivo. Y es que efectivamente ese pacto de olvido, de silencio, de equidistancia, lo que hizo fue que trasladó el aparato judicial, el aparato policial del franquismo con sus prácticas, sus culturas, etcétera, etcétera, a la democracia. La conclusión final del Tribunal Supremo es que les dice a las víctimas del franquismo, les dice ustedes, los tribunales no tienen nada que hacer, los tribunales españoles no tienen nada que hacer, luego, claro, no es de extrañar que vayan a los tribunales argentinos. Y es más, les remite a la ley, les dice vayan ustedes a la ley de memoria histórica y ahí obtendrán reparación cuando de todos es conocido que la ley es lamentable. Incluso, fíjese lo que llega a decir el Tribunal Supremo en esa avergonzante sentencia, es dice el derecho a conocer la verdad histórica no forma parte del proceso penal. Dice ustedes víctimas y quieren conocer la verdad vayan a los historiadores. Un Estado totalitario armonizará en España el funcionamiento de todas las capacidades y energías del país en el que dentro de la unidad nacional el trabajo estimado como el más ineludible de los deberes será el único exponente de la voluntad popular. Hubiera deseado disfrutar de la vida como tantos españoles, pero el servicio de la patria embargó mis horas y ocupó mi vida y así llevo 30 años gobernando la nave del Estado librando a la nación de los temporales del mundo actual pero pese a todo aquí permanezco al pie del cañón. Era aprobada la ley y designado sucesor en la cefatura del Estado a título del rey para en su día el príncipe don Juan Carlos de Borbón y Borbón. Franco duró seis años más en el poder hasta su muerte en 1975. Este hombre llevó una espada y un día entregó al cardenal Goma en el templo de Santa Bárbara de Madrid. Desde hoy sólo tendrá sobre su tumba la compañía de la cruz. En esos dos símbolos se encierra medio siglo de la historia de nuestra patria. Cuando se habla de crímenes del franquismo muchos se remiten sólo a los que provocaron la guerra civil y la inmediata posguerra. Sin embargo las torturas encierros y asesinatos siguieron hasta bien avanzado los años 70. Esta es parte del testimonio que brindó uno de los querellantes de la causa que lleva la jueza Servini a bajada de línea. La gente habla de la represión del franquismo como algo de la guerra civil o de la inmediata posguerra y no es verdad. En el trado franquismo se asesinó directamente por parte de la policía por bandas parapoliciales etcétera etcétera. Dos meses antes de que muriera el dictador cinco compañeros míos eran fusilados en septiembre de 1975. Los ecos de la medida de la justicia argentina no solo repercutieron en los medios esta semana el tema llegó también al parlamento español. Su gobierno ha cerrado la oficina de víctimas de la guerra civil y de la dictadura ha eliminado la partida de los presupuestos destinada a memoria histórica y ha obstaculizado la investigación de los crímenes del franquismo iniciada por la justicia argentina. ¿No le parece que es triste y vergonzoso para nuestro país que tenga que ser la justicia argentina la que investigue las torturas y violaciones de derechos humanos de la dictadura y ordene la detención de torturadores y criminales? Mientras en esta España se ha perseguido a los jueces que se atrevieron a investigar los crímenes del franquismo para sacarlos de la cabrera judicial cuando aquí la fiscalía de la audiencia nacional entorpece a la justicia protegiendo a los responsables de esos cruentos delitos y preservando la impunidad de esos desalmados. Señor Ministro ninguna ley de amnistía puede ser utilizada como ley de punto final. Los crímenes de lesa humanidad no prescriben nunca le exijo que actúen en consecuencia porque no habrá democracia sin hacer justicia a nuestra memoria histórica. Gracias señor diputado señor ministro Gracias señor presidente señor Pedro Lara hace usted una acusación absolutamente inaceptable a la fiscalía y Gracias.